Hoy continuamos con la novena de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Pidiéndole a los arcángeles que nos asistan en esta oración Que nos hagan sentir el poder que Dios ha encomendado en sus manos Les pedimos a los tres arcángeles que nos acompañen Que nos ayuden a combatir con todo lo que nosotros cada día presentamos ante el Señor Pedimos la intercesión de nuestra Madre María Santísima Para que por medio de ella esta oración llegue a las manos de su amado Hijo Jesucristo Disponemos nuestro corazón para iniciar esta oración En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Día Sexto Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío Por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de todas las ocasiones de ofenderte Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados Y así como los suplico Así confío en Tu bondad y misericordia infinita Que los perdonarás Por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte Y me darás gracia por enmendarme Y perseverar en Tu santo amor y servicio Hasta el fin de mi vida Amén Oración inicial Para todos los días Dios, todopoderoso y eterno Bendito y alabado seas por toda la eternidad Que todos los ángeles y los hombres que has creado Te adoren, te amen y te sirvan Dios santo, Dios omnipotente, Dios inmortal Y Tú, Virgen María, Reina de los Ángeles Medianera de todas las gracias Todopoderosa en Tu oración Recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles Y hazla llegar hasta el trono del Altísimo Para que obtengamos gracia, salvación y auxilio Amén Oración a los santos arcángeles para todos los días San Miguel Arcángel Tú eres el príncipe de las milicias celestiales El vencedor del dragón infernal Has recibido de Dios la fuerza y el poder Para aniquilar por medio de la humildad El orgullo de los poderes de las tinieblas Suscita en nosotros La auténtica humildad del corazón La fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios La fortaleza en el sufrimiento y las necesidades Ayúdenos a subsistir delante del tribunal de Dios San Gabriel Arcángel Tú eres el ángel de la encarnación El mensajero fiel de Dios Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos Del corazón amante de nuestro Señor Permanece siempre delante de nuestros ojos Para que comprendamos correctamente la palabra de Dios Y la sigamos y obedezcamos Y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros Haznos vigilantes en la espera del Señor Para que no nos encuentre adormidos cuando llegue San Rafael Arcángel Tú eres el mensajero del amor de Dios Y eres nuestro corazón Con un amor ardiente por Dios No dejes que esta herida se cierre jamás Para que permanezcamos sobre este camino En la vida diaria Y venzamos todos los obstáculos Por la fuerza de este mismo amor Ayuden a nuestra debilidad Hermanos grandes y santos Servidores delante de Dios Alejen de nosotros mismos Nuestra cobardía y tibieza Nuestro egoísmo y nuestra avaricia Nuestra envidia y desconfianza Nuestra suficiencia y comodidad Nuestro deseo de ser apreciados Rompan nuestros lazos con el pecado Y con toda atadura al mundo Desaten la venda que nosotros mismos Hemos anudado sobre nuestros ojos Para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea Y poder mirar nuestro propio yo Sin incomodarnos y con conmiseración Claven en nuestro corazón El aguijón de la santa inquietud de Dios Para que no cesemos jamás de buscarlo Con pasión, contrición y amor Que podamos reconocerlo Adorarlo, amarlo y servirlo Busquen en nosotros la sangre de nuestro Señor Que Él mismo derramó por nuestra causa Busquen en nosotros las lágrimas de su reina Nuestra Señora Vertidas por nuestra miseria Busquen en nosotros la imagen de Dios Destrozada, desteñida, deteriorada Imagen que Él quiso darnos por amor Sean nuestros aliados En la lucha contra los poderes En las tinieblas que nos rodean Y nos oprimen de manera oculta Sean nuestros defensores Para que ninguno de nosotros se pierda Y para que un día, gozosos Podamos reunirnos en la felicidad eterna Amén En este momento pedimos la gracia particular Que deseamos conseguir en esta novena Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración del sexto día Mis sentimientos han sido impuros Y me llevan a pecar Por eso te pido Padre mío Que me concedas la ayuda de tu creación San Gabriel Arcángel Para que me enseñe a controlar lo que siento Y alejarme de los malos sentimientos Que nublan mi mirada Ayúdame Padre A corregir mis pasiones Y no pisar mis debilidades Amén Invocaciones finales para todos los días San Miguel Arcángel Lucha a nuestro lado con tus ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros San Rafael Arcángel Lucha a nuestro lado con tus ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros San Gabriel Arcángel San Gabriel Arcángel Lucha a nuestro lado con tus ángeles Ayúdanos y ruega por nosotros Amén Damos gracias a todas las personas Que se nos han unido A orar esta novena A los santos arcángeles Pedimos por sus peticiones Y oramos a Dios por cada uno de ustedes Gracias por orar con nosotros Dios los bendiga Activa las notificaciones para recordarte El siguiente día de la novena En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!